Los hay multicolores, que no pueden volar o que imitan la voz humana. Según el estudio BirdLife International, en el mundo existen 18.000 especies de pájaros. Son un montón y cada uno tiene sus peculiaridades. Hoy en Hace la Lista te contamos las 8 curiosidades más locas de los pájaros. Evidentemente dormir y volar son cosas incompatibles, así que estos pequeños vertebrados tienen que posarse en las ramas de los árboles para echar una cabezadita y lo hacen gracias a un sistema de tendones en sus patas o garras. Cuando el ave se posa en una rama para pasar la noche, un tendón flexor que va desde el tobillo a la parte inferior de las patas hace que repliegue las garras y se sujete con seguridad. Con este sistema los pájaros son capaces de aguantar horas durmiendo y alejados del suelo, donde sus depredadores no puedan alcanzarlos. Seguro que alguna vez en tu vida algún simpático pajarillo ha hecho sus cositas cuando volaba, te ha dado de lleno y te has preguntado ¿por qué a mí? Bueno, además de eso siempre nos preguntamos si las heces de las aves son blancas o negras. Pues son de ambos colores, es decir, la parte negra sería la parte sólida y la blanca la orina. El problema es que las aves orinan ácido úrico, por eso tiene ese color y textura. Vamos que si te cae encima y llevas ropa negra, la parte blanca destacará más. Y si te vistes de blanco, solo resaltará lo negro. En fin, será mejor que mires al cielo de vez en cuando, por si acaso. Si alguna vez habéis visto a un avestruz metiendo la cabeza dentro del suelo, no es porque tenga miedo ni mucho menos. Los avestruces introducen la cabeza en la tierra para cavar agujeros de hasta 2 metros de profundidad para poner sus huevos, para darles la vuelta durante su incubación o para conseguir alimento. Vamos de todo menos para hacerse los suecos ante un peligro. Es más, los avestruces son capaces de correr hasta 90 kilómetros por hora o atacar a sus enemigos con sus potentes garras. De hecho, los ataques de avestruz provocan 7 muertes humanas cada año. O sea, que el mito es falso. Siempre se ha dicho que si un pájaro se moja ya no puede volar. Pues también es falso. Gracias a la glándula oropigial que la mayoría de las aves tienen, pueden zambullirse en el agua, nadar o aguantar la lluvia y luego alzar el vuelo. Esta glándula, situada en la base de la cola, segrega grasa o aceite con el que se acicalan impermeabilizando sus plumas. Así hacen que el agua resbale y no les empape. Si bien es cierto que algunas aves tienen esta glándula más desarrollada. Por ejemplo, el cormorán imperial puede sumergirse hasta 50 metros en el agua para cazar y luego volar como siempre. Uno de los animales más bonitos de la naturaleza. El color del flamenco no es un capricho de la naturaleza, sino que se debe a su alimentación. Los flamencos comen pequeños crustáceos como camarones y crin. Estos organismos contienen un pigmento que se llama cantaxantina, cuyo procesamiento en el hígado del animal tras la digestión genera que las plumas y la piel del ave se tiña de naranja y rosa. Sin embargo, se ha demostrado que su color es más intenso en épocas de celo. ¿A qué se debe este fenómeno si su dieta sigue siendo igual? Según los investigadores del Parque Natural de Doñana, se dieron cuenta que durante el celo la glándula que impermeabiliza las plumas también las tiñe. Las perdices son una de las especies que más se usan en la caza en cotos privados o en los parajes naturales. Además de estar pendientes del depredador más letal del mundo, el hombre, estas pequeñas aves tienen un sistema de distracción en caso de peligro muy curioso. Si una perdiz está cuidando a sus polluelos y ve que algún depredador se acerca, finge estar herida para alejarse del nido. Es decir, la perdiz se hará la herida arrastrándose y aleteando, y en cuanto el peligro se haya alejado de sus polluelos, echará a volar para salvarse. A esta artimaña se le llama la actitud del herido. Sí, otra curiosidad de estos animales alados es que son inmunes al picante. A diferencia de los humanos, que cada uno tiene un umbral diferente al picante, las aves no son sensibles al picor de algunos alimentos debido a su pobre paladar. Los humanos tenemos hasta 10.000 papilas gustativas y los pájaros solo 40. Así que no es que sean muy gourmets, porque no notan nada. Y de esa desventaja, las plantas hacen una ventaja. Las semillas picantes de sus frutos, como las de los pimientos, son esparcidas por los pájaros que no notan su desagradable picor. Bueno, desagradable o todo lo contrario, que se lo digan a los mexicanos. Eso ya es cuestión de gustos. Si tienes hijos, sabrás lo difícil que es criarlos. Pues imagina que tienes una canguro gratis que los cuida y les da de comer. Este es el comportamiento del cuco o Cuculus canorus. El pájaro más ocupa de todo el reino animal. Este ave busca nidos de otras especies para depositar sus huevos y que los empolle. De hecho, es muy curioso cómo las hembras seleccionan nidos de especies en que los huevos más o menos se parecen. Al menos se conocen 100 especies de pájaros con huevos similares que hospedan sus retoños. Los pájaros invitados a criar huevos de cuco reaccionan aceptando el 66%, rechazan al 12%, el 20% de los polluelos abandonan el nido y el 2% entierra los huevos. Estas son algunas de las curiosidades más locas de los pájaros, pero no son ni mucho menos las únicas.